Para los que les gusta recorrer caminos vecinales, de esos que parecen no llevar a nada, estamos en las serranías de Balcarce, miren qué lindo lugar, qué lindas sierras, qué lindo vehículo. Hilux GRS4, luego de haber participado en el lanzamiento en San Juan, donde le dimos bastante información al respecto, ahora estamos una semana con esta pick-up, vinimos a Mar de Plata, nos vamos a quedar todo el fin de semana a largo del primero de mayo por acá, y ahora vamos a mostrarle un poquito cómo anda. Como sabrán, mecánicamente no hay cambios, sigue teniendo el motor turbo diesel de 224 caballos, esta es la unidad 8, acá lo indica, y tenemos enchufado, bueno ahora se salió por el traqueteo, pero gracias a la toma de 220 vamos cargando baterías mientras vamos andando, esa es la realidad. Pero ahora vamos a andar en tierra, entonces 4x4 alta, la suspensión tiene algunos cambios con respecto a lo que se había trabajado en Gazoo Racing 3, y si empiezan a ver que hablo así, todo entrecortado, es no porque soy ruso, sino porque así es como trabaja la suspensión de esta camioneta, pero para eso está diseñada, es decir, quien compra una Hilux sabe que es una pick-up robusta, resistente, y que además soporta el castigo, quien compra una Gazoo sabe que además está preparada para andar más firme, más seguro, fuera del asfalto, o inclusive fuera del camino. Bueno, en este caso, esta versión, al tener un ensanchamiento en las drochas delanteras y traseras, ha mejorado muchísimo lo que es la tenida del vehículo, entonces acá vamos a bajar la velocidad, que hay un camión parado, están levantando la cosecha, el timo de papa, todas estas zonas para eso, aunque vimos mucho trigo también, como tenemos acá a la derecha, parece que acá tuvieron menos sequía que en otras partes, sobre todo en Santa Fe, donde andamos habitualmente, y realmente lo que uno nota es que la camioneta está como sobrada de chasis, o sea, el motor es potente, pero tiene más chasis que motor, así quedó configurada ahora esta pick-up. La evolución, desde el punto de vista del chasis, esta vez no fue acompañada por una evolución mecánica, y está bien, es mucho más divertida para llevar, mucho más predecible en el andar que las Hilux anteriores, ni hablar la diferencia, por ejemplo, si comparamos con una SRX, que es la base sobre la cual está tomada esta pick-up en cuanto a equipamiento. Otra cuestión es que solo se ofrece con caja automática, quiere decir que aquellos que les gusta por ahí andar rápido y pasar cambios, le van a quedar las levas como opción, ahí por ejemplo lo bajé a cuarta marcha, y si lo piso en alta, se nota que va bien, tiene torque, un poquito más de lo habitual, pero no existe la posibilidad de trabajar con una caja manual con embrague, y la dirección sigue siendo la misma, no ha sufrido cambios, ya es hora de que vayan pensando en una dirección que sea eléctrica en Hilux, y también lo que vamos a evaluar son los frenos, porque es la primera Hilux que al ensanchar las trochas puede calzar discos traseros, y eso realmente puede hacer una diferencia importante en la ficha técnica, después hay que ver a la hora de la frenada que es lo que nos da la camioneta. La calidad de armado de fabricación es la conocida en las Hilux que se hacen en Argentina, es decir, muy buena, y si escuchan ruidos ahora es porque nos trajimos un equipo de mate, y es lo que está haciendo ese traqueteo, pero no es que haya ruidos a cosas sueltas en el auto, así que lo que hacemos es combinar un poquito el trabajo con el descanso, cuando terminemos de grabar, va a ser una linda tarde, está haciendo 25, 26 grados en Mar del Plata, un 29 de abril, así que no es tan habitual esta temperatura, aunque el pronóstico tiene alerta de frío polar, que posiblemente llegue mañana, pero en líneas generales un avance de un test que va a ser interesante, sobre todo por las tomas que logramos hacer en San Juan, y porque allí estaba Gabriel Rayes, así que yo no me vengo a ser el piloto acá, no lo soy, mucho menos de rally, aprovechamos la presencia de Gabriel, y con él estuvimos haciendo un video, ya lo hemos subido sin editar a las redes, pero bueno, para el test va a estar más producido, más editado, y seguramente lo van a poder disfrutar. ¡Gracias!